Bueno, me voy a poder grabar el vídeo, pero es que esta mujer la llama hace media hora, pero es que no sé por dónde aparece y es que la necesito. Dime, cariño. Tata, ¿dónde estás? Estoy llegando, chiquilla, que pareces cuando era chica. Vale, vale, pero ven rápido. Por favor, si es posible, antes de que mi padre llegue, porque no quiero tener que explicarle lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero tú cuando... Erato, Erato. Venga, chao. Venga, adiós. Ya, Chucky. Ya, Chucky. Ya, Chucky. Venga, ya, Chucky. Tú sabes que yo le quiero hacer una broma a Gonzalo. Él llega el miércoles, ¿no? Sí. Ya estoy viendo la cara de maldad. Vas a pensar que estoy loca, pero quiero que sepas antes de explicarte lo que él me ha hecho cosas peores. Y esto es solamente muy gracioso, ¿vale? No se va a morir. Pero y vale, y vale. ¿Quieres soltarlo ya? Vale. ¿Quieres hacer una broma de que tengo un chupetón? Evidentemente falso, ¿vale? Entonces, claro, yo cuando me voy a recibir al aeropuerto, él pues se pensará mil cosas. Pues que he estado con otro. Eso me gusta, vamos. Mi tampa pinta. Más de ti no es mejor. Más de pinta. Espérate, no, aquí no. Ahí, ahí está, ahí. ¿Ya no se va a enfada? Sí, evidentemente. Yo no quiero saber nada. Esa es la gracia, que se enfada. Si no se enfada, ¿para qué estamos haciendo esto? Yo no quiero saber nada. Yo no he hecho nada, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo voy a explicar que tú me has ayudado. Y que la idea ha sido tuya. A mí no me meta, a mí no me meta. Venga, dame. Tienes que tener cuidado, se supone que es un chupetón real. Y si es un chupetón real, tiene que quedar bien. No puede estar en la cabeza. Espérate un segundo. Tía, ¿así no hubiera que te haya hecho un chupetón? Que eso no va primero, que primero va lo morado. No, que después lo sombréan con lo morado. Pero si no te doyano. Ya, 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 ya. Sabes que están los dentistas, conches. Espérate, ya no se quepete una aguja. ¿Por qué me estás haciendo un círculo? Hombre, porque los chupetones son así, ¿no? Sí, pero no tienes que dibujar el círculo, lo sabes, ¿no? Yo le he dado una brocha, esto ya, se ha creído aquí. Que es Miguel Ángel. Vamos a ver ya. Pues mira, ya está saliendo. Escúchame, como lo reciba así en el aeropuerto, se va a reír. Vaya, voy a quedar tan patrita. Espérate, espérate, espérate. Tienes que quedar realista, ¿vale? Que sí, que sí, que estás súper realista, vamos. Pero es que esto no pinta. Sí, es que yo no sé la verdad para qué te he llamado. Tata, me quiero ver en el espel... No, 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 no. Es que vamos... Tata, ya está... ¡Eche, ya, 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 ya! Un poquito más. He pesado, de verdad. Un poquito de carne, espérate, un poquito de carne. De carne, pero vamos a ver que no la han matado, es que la han besado, no la han matado. Carne, dice. Que sí, un poquito de carne por aquí para disimular el ese. Anda que no, parece igual, vamos. Esta se cree que hay referida, ¿me? Es que esto, vamos Tienes hasta maquilladora Tu tata sirve para todo Hasta anda que no, mira Pejazo Tata, qué feo, tía Eso es un chupetón No es un chupetón, es horrible Si lo hubiesen hecho ese chupetón Mi hija estaría ingresada en el hospital Porque le habrían sacado medio litro de sangre de ahí Esto es... Bueno, pues mira, espérate Me ha pegado, tía Es muy fácil, míralo, le ponemos blanco Se van a creer que me han maltratado algo Parece que me falta medio cuello Parece que me han pegado un bocado No, mira, yo te lo arreglo Ay, tata, qué feo, no me gusta, tía Anda que no Qué feo, tía, ni me has puesto ese blanco Que lo único que has hecho es cagarla Porque el blanco ahí no pegaba nada Bueno, lo voy a enfocar antes de quitarlo Es que es perfecto Para ver copiar a la gente ¿Qué pensáis vosotros antes de quitarlo? Perfecto Súper perfecto, vamos Que nos lo quite Sí, claro Bueno, espérate Para que mi madre me vea y piense que tú me has pegado aquí ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo lo hacemos, eh? Bueno, se me acaba de ocurrir ni idea No sé si te parecerá bien Es la única solución que yo le veo No hay otra salida ¿Sí? ¿Te puedo irte otra vez? No Hago un chupetón ¿Pero cómo te voy a hacer de un chupetón? ¿Y si te hago daño? Mi hermana acaba de llegar Venía a cenar, es verdad Le voy a decir que me lo haga ella Corre No, no era mi hermana, era Ana A ver qué quieres, Ana Mira, necesito Este puente aquí ¿Eso para qué? La plástica Sí Que soy de letras por algo Porque esto es increíble ¿Entiendes lo que necesito? Que me dibujes O sea, una trampa por ratas No Vale ¿Te vas a chupetón ella? No A ver, vamos a acentrarnos, por favor, eh Es que estábamos que se suponía que era silencio Se suponía que era secreto Trae, ya Martina, por favor Ya Hija, de verdad ¿Por qué? Ah, porque no voy a hacer un edificio Que esto parece que lo ha hecho un arquitecto técnico Que no, que no Adiós, está bien Pero píralo, píralo una vez antes Está perfecto Bueno, Tata, ¿seguimos con lo nuestro o qué? Tata Venga, vamos a seguir con el vídeo Ah, yo qué sé Mira, me has pedido mogollones de cosas Parece Drácula Me has pedido mogollones de cosas Pero esto ya se pasa de clavo oscuro, colega Mira aquí No estás haciendo nada ¿Cómo que no? Mira ¿Y te lo has hecho tú? No, lo has hecho espérate el vecino O sea, pues ya has chupado fuerte No solamente una vez, ¿no? Bueno, pues si terminamos en dos segundos Venga, rápido Pero más Claro, si no parece un mosquito Ya está, Martina Eso vale Pero vamos, de eso Lo que yo había divulgado Era igual Esto seguramente que mañana se me va Y me tiene que durar estos miércoles, Tata Ya está, venga Listo, ya está hecho Adiós Oye, tú, cobarde No te vayas Que tú tienes que venir conmigo A recoger el aeropuerto Ni tú te lo crees Vamos Esto lo tengo que justificar yo Y si me... Bueno, yo le digo Ay, amor Esto es una brome ¿Y quién te la ha hecho? ¿Qué digo yo que me la ha hecho? Ah, yo no Vamos a ver, Tata Te voy a decir que has sido tú, ¿no? ¿O no? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso, yo no quiero saber nada Te quiero Martina, por favor Que ni siquiera para ir a recoger a tu novia Te das prisa ¿Tú te crees que viene el pobre de viaje Y tú llegas tarde a recogerlo? Me voy a echar perfume en el chupetón Para cuando me lo vea Que al menos huela bien A ver si me lo vea bien Me voy a estar súper nerviosa No voy a decir como... No me lo voy a enseñar, ¿sabes? Solamente si llevamos un rato hablando Es que no tengo un programa en la cabeza Si llevamos un rato hablando Y no se da cuenta Sí que me voy a hacer así Un poquito así Pero si ya se da cuenta No voy encima a hacer así, ¿sabes? No se tiene como una excusa Si no se va a dar cuenta que no lo es real Se me ha borrado un poco Bueno, esto lo tengo que grabar porque cosas así no pasan todos los días Venía, ¿no? Súper contento Ni siquiera se da cuenta de la cámara Y de repente le preguntó Oye amor, ¿tú no traías maleta? Y se me da cuenta de la cámara Mira, esto me deja tranquila De que si no se da cuenta la maleta No se va a dar cuenta de esto En la vida se va a dar cuenta de esto Está súper despistado Ahora viene a ver Ahora con la maleta Bueno, acabamos de llegar a mi casa Ahora se está duchando No se dio cuenta todavía Así que lo que voy a hacer ya Como última oportunidad A ver si lo ve A ver si se da cuenta Es poner el móvil escondido en mi habitación No sé si ponerlo como por ahí o algo Sin que se vea Y voy a intentar como dar algunos besitos Y eso no lo puede A ver si se da cuenta Y me ves esto Ay, Dios, creo que aquí está bien Ay, no sé Ay, Dios ¿Te va a dar un queso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ay, Dios, me quemé con la plancha, amor Eso no es la plancha, amor ¿Cuál es el beso de alguien? No, me quemé con la plancha Amor, eso es un chupetón No me jodas Amor, a ver Déjame ver Que no, amor A ver, me deluso No veo nada Te digo en serio ¿Qué me quemé con la plancha, amor? ¿Cómo voy a tener un chupetón? ¿Cómo voy a tener un chupetón? ¿De quién? ¿Y de quién? ¿Y de quién? Amor ¿Y de quién? Es un chupón eso No me jodas, en serio Pero amor, ¿y de quién va a ser? No, no sé De uno, cualquiera de la calle Sí, claro De uno, cualquiera de la calle Un tirado Amor En serio Amor Que te digo que fue con la plancha Yo sé Evo, eso no A mí, a ver La plancha ¿Cómo te quemás con la plancha ahí? Es joda Es joda Es decir, tenés como una caja Vienes más chiquito de acá O sea, ¿cómo te vas a hacer? ¿Qué dos veces te la viste con la plancha? No, pero Ah, me doy un poquito Ahora, me la doy más fuerte entonces Algo así, no sé No entiendo ¿Cómo? No entiendo Es un chupón, amor No puede ser No, en serio No puedo creer que me hagas esto En serio ¿Quién es? ¿Quién es? ¿En serio? ¿Quién es quién? En serio, no En serio ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? No te entiendo ¿Quién es quién? No entiendo por qué te pones así ¿Quién es quién? No sé quién me hagas decir En serio No, salí No, salí Me quiero ir Me quiero ir En serio En serio No le puedo creer Eso es un chupón A mí me jodas Eso es un chupón Qué plancha Ni qué puta plancha Nada más Yo podría ir a loco Hasta una excusa mejor te digo Eso es un chupón Amor, decíte que el que yo te haría algo así Pero que No, no me hables más Si, yo quiero un chupón Me voy a dar mil putas excusas Yo no sé que es un puto chupón Eso Bueno, yo de qué Yo voy a ir a la mierda Yo me tiro a la mierda Acaba de llegar Acaba de llegar Y ahora te quieres ir a la mierda Y acá me llegan justo aquí Ahora Después de un mes de ver Después de un mes de ver ¿Qué quieres ir ahora? ¿Voy a irte? ¿Voy a irte? ¿Voy a estar atención No, que yo sé que es un chupón Me va a dar mil cosas Vení, voy a ir Y aparte que le dije Sí Me voy ahora ¿Por qué mierda es eso? No me estás explicando qué mierda es eso Es un puto chupón Es un puto chupón Me voy a la mierda Y ya mismo Yo soy muy viejo No, mi viejo me quiere No sé cómo voy a ir a hacer Pero me quiero Amor No llores, amor Salí, salí No, 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 no Ni siquiera me toques Amor, ¿estás llamando a tu padre? Sí, lo estoy llamando ¿Y ese vez no lo haces? Sí, 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 sí No, ¿qué te gusta? Ponga nada a mi, ¿qué gusta? Ponga nada a mi, ¿qué gusta? Salí Amor, no puedo Salí No me llores, nada No me llores, nada Amor Puedes cobrar las cosas Chau Chau ¿Podemos hablar Antes de que hable con tu padre, por favor? No, mamá, tía, me la cuanta madre Como adulto, mamá, uno irresponsable Antes de que hable Adulto, mamá, vos Tienes que haber pensado Antes de decirme a mí Adulto, mamá Tienes que haber pensado Vos como adulta Vos tienes que haber pensado Como adulta Vos tienes que haber pensado Como adulta Antes de que te dieran Ese puto beso de mierda No sé qué puto mierda Te lo digo Eso, eso Vamos a hacértela así Amor No me toques No me toques No me toques No me toques Mi amor No me toques Amor, ¿me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar, amor? No, no, chs Amor, ¿qué es una broma? Es una broma Es una broma Amor, es una broma Mira, 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 mira Mira, amor, es una broma No me toques Sí No, qué broma El huevo, broma Eso porque yo estaba grabando Pero eso, qué broma El huevo, broma ¿Qué? A ver, explícame ¿Cómo hiciste el chupón? Sí, broma ¿Cómo hiciste el chupón? Amor, pero eso es mi tata Sí, dale ¿Tienes que una broma? Sí, dale Y ahora me apuntó a parque Con un chupón de mañana Y digo que me lo hizo mi hermano Amor, ¿entonces por qué seguir grabando? Sí No sé Amor, no me lees de mi tata para el vídeo No sé Es una broma, mi lina Es broma Es toda una broma Me lees de para el vídeo Quiero, mamá, yo quiero ¿Fostal? Sí ¿En serio? Sí Sí, amor Ya estamos ya ¿Qué haces aquí, mamá? Oye, te escuchan de pelea hace una hora ¿Gostalito? ¿Qué? Pero mira que se ha hecho un chupón Ok, si no hay también lo sabía Amor, era toda una broma No lo puedo creer ¿Cómo me puedo no hacer esto? No lo puedo creer Idea de tu novia Mira que recibimiento que te ha dado Lo verdad es que todavía sigue tan metida en su mierda de idea Que no se da cuenta Y yo digo Pero mira, mira No, no, eso lo has puesto porque lo has puesto ¿Vos lo hiciste eso? Sí No, me lo hizo la tata O sea, esto era Hicimos la rosa de Guadalupe Amor ¿Tú sabes lo que tenía que haber estado pensando mis padres? ¿Tú sabes lo que tenía que haber estado pensando los vecinos? No podía parar de pensar en eso en toda la discusión Y yo solo pensaba Los vecinos, los vecinos, los vecinos, los vecinos Te lo juro, amor Pero amor ¿Cómo te pusiste? Y yo te decía ¿Cómo es posible que yo te dijera? Amor, mira, mira, es broma, es broma Ahora me siento mal por la verdad No, aún así Pero como Yo quiero entender Ya fuera Fuera de la cámara y todo Yo te decía Amor, mira la cámara Y tú como que no Seguías pensando que era O sea ¿Cómo es posible? Yo te dije Amor, es broma Mira la cámara Yo estaba pensando en el Maldito chupón Que no me hubiera pasado otra cosa por la cabeza Y si era eso ¿Cómo me iba a poner a grabar? No sé No sé Es que lo último que pensé Te juro que estás grabando Lo que yo pensaba era en esto No pasa nada Si a vos te hacen un chupón a alguien Entonces yo tengo todo el permiso Para que me hagan uno a mí Sí, eso sí de ahora Pero seguro que luego No te pones tan bien Y si Yo creo que a todo el mundo Le pasaría Te juro que se me me ha helado el corazón Y dije Me sentí como ¿Qué mierda hago acá? Es un bebé Es un bebé Pero bueno Fue un lindo episodio Lindo episodio De la rosa de Guadalupe Sí, te puse como La rosa de Guadalupe Por mi culpa Perdón amor Lo siento por este mal rato Y bienvenido a España Hermosa bienvenida Ya se me ha pasado un mal rato Ahora el corazón Le sigue latiendo rápido Pero ahora está como Si hubiera hecho Una hora de deporte Bueno Nos vemos en el próximo video De la próxima semana Adiós Hasta la próxima Nunca me hagan una broma A este hombre Prefiero a mi padre Una vuelta No, no Te pones súper mal Todos mis miedos Dime que esta noche Me permitirás Llevarme a casa De nuevo a casa Otra vez Quiero regresar Un saludo a mi padre Un saludo a mi padre